En el 2011 autoridades presentaron una iniciativa que consistía en la división del Servicio de Salud del Maule en Norte y Sur, donde Curicó y Talca estarían en el primero, en tanto Cauquienes y Linares en segundo. La idea tendría como fin entregar mayores recursos a las últimas provincias, además de terminar con las diferencias de los dos sectores. Bueno, tal como se ha señalado, hay una solicitud que se ha repetido por parte de algunos representantes de la comunidad, tanto parlamentarios como dirigentes regionales, y el Ministerio de Salud siempre ha estado abierto a evaluar, especialmente cuando ha habido separaciones de regiones. De esta manera se efectuará un estudio para analizar la situación, la cual estará en manos de la Universidad de Talca a través del Centro de Gestión en Salud. Asimismo, se pretende que la autoridad de salud esté al tanto de la verdadera realidad de esta división y tome la decisión pertinente, tomando en cuenta los requerimientos de las personas. Bueno, nosotros lo que nos comprometimos es hacer un estudio que refleje los pros y los contras de la división de servicio. Este estudio queremos que lo haga la Universidad de Talca porque tiene un centro de gestión en salud. La entidad de salud busca entregar una atención y seguridad en calidad a los usuarios. Es por esta razón que estudiará la división del servicio, donde la decisión sería más política que técnica. Cabe recordar que esta propuesta no ha podido ser concretada y ahora se busca que el Ministerio tome las cartas en el asunto. Asimismo, la idea es que el estudio no solo incluya la situación del punto de vista epidemiológico-sanitario, sino también que conozca la opción de todos los actores involucrados. Y ahí tome la decisión que es más bien política que técnica y tome, digamos, en consideración tanto la necesidad y la demanda de la ciudadanía, sobre todo el Maule Sur, pero también tome en cuenta los efectos desde el punto de vista sanitario y también económico. De esta manera, el Servicio de Salud del Maule manifestó que se pretende que se tome la opción que tenga un impacto sanitario positivo tanto para las personas que vivan en el Maule Sur como Norte.